El primer ponente es Javier Gosende y la verdad es que para mí es un placer que esté aquí. He tenido la suerte de asistir a varias conferencias suyas y siempre he aprendido mucho y me he divertido mucho. Así que por favor un fuerte aplauso para Javier Gosende y que empiece el rock and roll. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias a Jorge por la invitación. Yo encantado de participar en eventos de marketing online, social media y obviamente aquí en la ciudad en la que vivo. Antes de empezar, si me gustaría hacer una pequeña encuesta para conocer un poco el público, yo creo que también el resto de ponentes que vienen detrás de mí lo va a agradecer. Dígame, levanta la mano, ¿quiénes son más del perfil de marketing y no tanto técnico, programación, desarrollo web? La mayoría. La mayoría allí. Vale, muy bien. ¿Quién tiene cuenta en Facebook? Todos. ¿Quién tiene cuenta en Twenty? Bastante. Entonces ya no se falta preguntar la edad promedio de la audiencia. Ahora el nivel de friquismo. ¿Quién está viendo la cuarta temporada de Juego de Tronos? ¿Quién se ha leído todos los libros de Juego de Tronos? Son bichos raros, bichos raros ahí ya. Vale, o sea, hay bastante nivel de friquismo. Bueno, muy bien. Eso es bueno. En estos eventos vienen muy bien. Bueno, pues nada. Yo vengo a hablarles de una táctica, de varias tácticas que consiste mucho en aplicar el benchmarking, que es una palabreja que se utiliza mucho en el marketing online, ¿vale? Que es copiar ideas, inspirarnos en la competencia, ver cómo lo está haciendo y detectar lo que está haciendo bien y de allí copiar ideas. Reconozco que el título de la ponencia es un poco agresivo, exagerado. ¿Cómo robarle tráfico y seguidores a la competencia? Realmente no vamos a robar. Lo que vamos a hacer es darnos cuenta que está haciendo la competencia, aprovecharnos de ese conocimiento y hacerlo mejor que la competencia. Indirectamente, posiblemente, le robemos algo de tráfico a nivel de seguidores. Lo que vamos a hacer es tratar de conseguir, los seguidores o los fans que tienen la competencia, también conseguirlos para mí. Que a la larga se lo podemos robar, porque nosotros hemos generado un mejor enganche, posiblemente. ¿Vale? Entonces ese es el objetivo de esta ponencia. Ver algunas tácticas, herramientas que yo he probado, que se están probando, que funcionan. ¿Vale? Y que podemos aplicar con pocos recursos y pueden dar resultados. Pues nada, vamos a comenzar. Entonces lo primero, tener competencias buenas. ¿Vale? Muchas veces cuando queremos entrar en un sector y vemos que hay competidores, hay gente que se desanima. ¿Vale? Pareciera que en internet hay que montar negocios solamente, cosas innovadoras que nadie ha inventado. Voy a inventar algo que nadie ha inventado porque eso es lo que da éxito. No necesariamente. ¿Vale? Que haya competencias buenas, porque de ahí puedes sacar información. ¿Vale? Sobre todo es bueno si la competencia tiene muchas debilidades. ¿Vale? Hay gente que ha montado proyectos en internet donde la competencia no era muy fuerte. Había dos, tres competidores, pero ninguno era el líder, claro. Y como las barreras de entrada muchas veces son bajas, son accesibles, pues entras y le vas quitando mercado. Entonces yo quiero que vean que tener competencias es bueno. ¿Vale? Sobre todo en el tema de las redes sociales, que muchas veces tenemos la duda. Monté un Facebook, monté un Twitter, qué estrategia voy a aplicar. Pues una de las primeras cosas que tienes que hacer es ver cómo lo está haciendo la competencia. ¿Vale? Y aprender. Aprender de sus errores y aprender también de las cosas que hacen bien. ¿Vale? Siempre es un buen estudio tener esa información a mano. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Vamos a empezar por el tema de los seguidores y los fans. ¿Vale? Todos queremos muchos fans, queremos que nuestra comunidad crezca, sea mejor que la competencia y hay que salir a buscar los fans. ¿Vale? Pues uno de los primeros sitios donde tenemos que salir a buscar los fans son los fans de la competencia. Si ya tenemos competidores y nuestra competencia ya tiene años haciendo las cosas, pues si hay gente que sigue mi competencia, posiblemente me siga a mí. Entonces vamos a ver herramientas, tácticas que nos ayudan a eso, a identificar cuáles son los fans de la competencia, sobre todo los fans de mayor calidad, los más activos. ¿Vale? No los zombies que se dan de alta y nunca pasan por las páginas de la competencia. ¿Vale? Y no aportan nada, no hacen comentarios, no comparten. Vamos a buscar fans y si es posible los fans más activos. Pues nada, como primera herramienta... Uy, perdón. Esta herramienta yo la utilizo bastante. Tenemos Follower One y Social Bro, son dos herramientas aplicadas a marketing online. Social Bro es española, aunque no lo parezca, parece una herramienta así americana. ¿Vale? Pero está creada por unos españoles. ¿Y qué es lo que hacen? Pues estas herramientas lo que te dicen es, para Twitter, cuáles son los usuarios que tienen perfil en Twitter que están siguiendo a otras páginas web. Entonces una manera inteligente de usarlo es, pues mira, si yo voy a montar una... Tengo una tienda online de calzado, ¿vale? Y voy a montar una cuenta en Twitter y quiero seguidores, pues lo primero que hago es investigar quién está siguiendo a mis competidores más relevantes. ¿Vale? En este caso vamos a suponer que es Mustang y XTi Shoes. ¿Qué hago? Los meto en Follower One, le pongo el nombre a las cuentas y me saca esta preciosa gráfica. ¿Vale? El amarillo es XTi Shoes y verde es Mustang. ¿Vale? Y la zona que se solapa son seguidores que siguen tanto a uno como a otro. ¿Vale? Entonces, si estos señores que están aquí, ese grupo más pequeño, sigue a dos empresas de calzado en Twitter, ¿será que les gusta el calzado? ¿Vale? Es mi público objetivo. Perfectamente podría comprar mi producto. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Veo quiénes son esos seguidores. Lo bueno de esta herramienta es que te da la lista. Te da la lista de las personas que están siguiendo a tus dos competidores. Puedes meter dos, tres, cuatro competidores. ¿Vale? Entonces yo empezaría por allí. Obviamente después iría a lo que están siguiendo a un competidor. Pero a veces hay gente que sigue a un competidor porque es el cuñado del community manager. ¿Vale? Y tal vez no nos siga a nosotros. ¿Vale? Pero si están siguiendo a dos competidores, eso es seguro que hay muchas posibilidades que les pueda gustar. Nuestra página nos pueda seguir. Claro, si vamos a hacer eso, previamente tenemos que hacer un trabajo de tener bien guapo nuestro perfil. ¿No? No sé que la gente cuando la empezamos a seguir, diga, bueno, ¿quién es este? Llega a nuestro perfil de Twitter y no tenemos nada publicado. O el último tweet fue hace dos meses. ¿No? Obviamente tenemos que llegar a tener nuestro perfil creado. ¿Vale? Para estar guapos. Para cuando esa persona se entere que lo estamos siguiendo, le llame la atención, vaya a nuestro perfil y le guste el timeline y nos siga. Muy bien. Más herramientas. Esta herramienta ya es un poquito más avanzada, es una herramienta medio Black Hat. ¿Vale? Son herramientas que lo que hacen es detectar los fans de Facebook. ¿Vale? La anterior era aplicada a Twitter, esta es aplicada a Facebook. ¿Vale? Y estas herramientas lo que hacen es, tú le pones la cuenta de Facebook, la fanpage de Facebook de tu competencia y te dice quiénes son los fans más activos y te da un listado de sus correos electrónicos o de su número de ID. ¿Vale? En Facebook, cuando nosotros creamos un perfil personal, Facebook nos asigna un ID, un numerito. ¿Vale? Cuando nos creamos una cuenta nos da un numerito, ese numerito después lo podemos cambiar por un nombre, ¿no? Que es personalizar la URL. Pero siempre vamos a tener ese numerito. Ese ID nos los da una de las herramientas, la herramienta Facebook UID Graver te da los ID. Y después lo que es la herramienta FB Lead Chef, lo que hace es darte correos electrónicos de las personas que están siguiendo a las páginas de tu competencia. No te da el correo electrónico, exacto a esa persona, te da el correo electrónico de Facebook. Javier Gocen de arroba facebook.com. ¿Vale? ¿Para qué te sirve eso? Para tú después invitarlo dentro de Facebook para que siga, para que sea seguidor de tu fanpage. ¿Vale? No sirve para hacer una campaña de email marketing, además que eso es ilegal. ¿Vale? Las correos electrónicos hay que pedir el consentimiento a las personas previamente, que te digan que sí, y ahí sí le puedes enviar publicidad. ¿Vale? En este caso lo que estamos consiguiendo es su correo dentro de Facebook para enviarle una invitación. ¿Vale? Entonces, estas herramientas son de pago. Bueno, se pueden conseguir ahí craqueadas. ¿Vale? Pero son de pago. Para mí es una inversión, es decir, una herramienta que tú pagas, es un pago único y después la puedes usar muchas veces. O sea que a la larga es bastante rentable. Entonces, lo que haces es meter dos, tres competidores, te da el listado de los seguidores, de los fans más activos. ¿Y qué haces con esa lista? Pues, haces el siguiente paso. ¿Vale? El siguiente paso es, te vas a tu fanpage. ¿Vale? Creo que no hace falta decir que los que crean cuenta en Facebook y van a representar una marca, deberían crearse una fanpage, no una cuenta personal. Porque la fanpage pues tiene muchísimas atribuciones, muchísimas funcionalidades, súper potentes, que no tiene el perfil personal. Entonces, en la fanpage que yo administro, tengo que ser administrador, hay una opción arriba que dice crear público. ¿Vale? Y cuando ustedes tienen, creo que son menos de 3.000 fans, les sale activa la opción de invitar a los contactos por correo electrónico. Ustedes pinchan allí, ¿vale? Les abre otra ventana y suben un archivo. Tienen que subir el archivo en CSV. ¿Vale? Un archivo de Excel no lo coge, tiene que ser CSV, que es como una hoja de cálculo, pero no es Excel. ¿Vale? Y lo suben y te va a decir, de ese Excel, vamos a sumar a ese Excel, tengo 500 correos, pues de esos 500 correos te va a decir quiénes tienen cuenta en Facebook, que será la mayoría, y te va a salir una página con todos los usuarios identificados para que tú los invites de golpe. Entonces, de la fanpage puedes invitar a 500 personas de golpe, 500 personas que siguen tu competencia, que posiblemente hagan caso a esa invitación, vean quién eres y te sigan. ¿Vale? Esto usarlo con moderación. He conseguido 20.000 correos, meter 20.000 correos aquí de golpe, a veces no te lo coge o te puede dejar la herramienta sin utilizar algún tiempo. ¿Vale? Normalmente esta opción está para páginas que tienen menos de 3.000 fans. ¿Qué pasa si tengo 6.000 fans? No te va a salir esa pestaña. ¿Qué hago con los correos electrónicos? Lo que puedes hacer es crearte una cuenta personal, ponerle el nombre de tu marca y hacer invitaciones con cuenta personal. Cuando te acepten como amigo, después puedes enviarle una invitación a través de la fanpage que administra. ¿Vale? Sería como un paso indirecto, pero que también puede funcionar. Sería más largo, puede funcionar. Entonces, resumiendo, podemos conseguir los correos electrónicos de personas que siguen a otras marcas. ¿Vale? En Facebook. ¿Vale? Y los más activos. ¿Vale? En el caso de la herramienta FB, Lead Chef, te da la lista de los más activos. Si son los más activos, pues son los que más me interesan. ¿Vale? Más cosas. Analizar lo que le funciona a la competencia. ¿Vale? Internet tiene la suerte que es donde podemos ver mejor lo que está haciendo la competencia. ¿No? Las cartas están más expuestas allí. ¿Vale? Es donde mejor se puede aplicar el benchmarking. Pues, obviamente, vamos a aprovecharlo. Vamos a ver qué cosas nos muestra la competencia a nivel de su página web, a nivel de contenido, a nivel de tácticas que están utilizando, que muchas cosas se pueden ver muy bien. Y ver si le funciona. Y si le funciona, pues copiamos ideas. Y lo mejoramos. ¿Vale? Les recomiendo este libro. ¿Vale? Se llama Roba como un artista. Y en él, pues, te dice un poco que la originalidad no existe. ¿Vale? O sea, no hay nada 100% original. Todas las cosas que se han creado siempre han tenido... Se han copiado algo, se han inspirado en otra cosa. ¿Vale? Entonces, lo que te dice este libro te da técnicas de cómo copiar buenas ideas y esa información transformarla y crear algo más potente que la idea original. ¿Vale? George Lucas, cuando creó Star Wars, no fue 100% original. Él se basó un poquito en los cómics de Flash Gordon, se basó en el tema de los Jedi, porque en mi época se dice Jedi, no Jedi. ¿Vale? Los Jedi se basó mucho en el tema de los samuráis. ¿Vale? La batalla, cuando explotó la estrella de la muerte, en las guerras de las galaxias, en el episodio 4, se basó mucho en películas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Que eres un máquina George Lucas, sí. ¿Vale? Pero te inspiraste en algunas cosas, no es 100% original. ¿Vale? O sea que no tenemos que tener ningún reparo, ninguna vergüenza, en salir a cazar ideas, a salir a copiar ideas y mejorarlas. ¿Vale? Porque es lo que está haciendo todo el mundo y funciona. ¿Vale? Otra cosa es plagiar 100% el contenido de otra web y ponerlo. Eso es ilegal y obviamente eso puede tener malas consecuencias para nuestra reputación online. ¿Vale? Muy bien. El deseo, que es la especialidad que yo manejo, posicionamiento buscadores. Yo quiero salir en los primeros puestos de Google. Pues vamos a ver la competencia que también está posicionado. Y hay una herramienta magnífica que se llama Saint Rouge. Es una herramienta de pago, pero tiene una versión gratuita. ¿Vale? Se las recomiendo, pues, a todo lo que le interese, todo este tema de posicionarse en buscadores. Es una de las herramientas que más utilizamos los SEO. ¿Vale? Y ustedes lo que hacen es poner allí el nombre de la competencia. Por ejemplo, Mr. Perks, que es una tienda online alemana que tiene una presencia aquí en España, tiene una página española, que vende gafas de sol online. Y vende bastante. Mira que vender gafas de sol tiene su mérito a través de internet. Pone la página web y te dice aproximadamente cuál es el tráfico que tiene de buscadores y te dice cuáles son las palabras en las cuales está mejor posicionado. Y te dice para cada palabra cuál es la página específica dentro de su sitio, ¿vale? Que se está posicionando mejor. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Visitar esa página y ver cómo la ha construido. ¿Vale? Está muy bien posicionado en Ray-Ban Wayfair. Me meto allí y veo qué tiene. Oye, tiene una ficha de producto con nueve fotos, tiene cuatro párrafos hablando del producto, tiene una sección de comentarios. Pues, voy copiando ideas y lo mejor. ¿Vale? Entonces, esas ideas, ¿cómo me van a venir fácilmente? De manera productiva con estas herramientas que me dice en qué palabras está ganando tráfico mi competencia. También es una manera de saber qué palabras son buenas para posicionarnos. Uno se tiene que posicionar en las keywords o palabras que tienen más tráfico, que tienen más demanda. ¿Vale? Pues, esta es otra manera de investigar esa información muy valiosa. Más cosas. Esta herramienta que es gratuita y tiene el enlace, las láminas, yo se las voy a dejar a Jorge y Jorge pues las repartirá como él vea. ¿Vale? O sea que no se ve bien el enlace, disculpar. Tampoco hace falta que lo copien que van a tener las láminas completas. ¿Vale? Bien, esta herramienta, BloggerJet, lo que hace es, ustedes meten la web de la competencia y te dice cuáles son las páginas que han tenido más compartidos en redes sociales. Se habla mucho del marketing de contenidos. Escribe contenidos para tu audiencia, que enganchen, que gusten. Y tú preguntas, bueno, ¿y qué contenido engancha? Pues, vamos a preguntarle a la competencia. ¿Cuál es el contenido que ha enganchado a los usuarios de la competencia? ¿Vale? Entonces, esta herramienta, ustedes por ejemplo, meten un blog de un competidor y te va a decir en pocos segundos, te va a dar un listado de los contenidos que más ha sido compartido, pues, en Facebook, en Twitter, en Google+. Y de allí tenemos que sacar información. Las herramientas vomitan datos. Pero si no hay una persona detrás, interpretando, sacándole jugo, esa información no sirve de nada. ¿Cómo yo saco información aquí? Pues, mira, veo que de los 10 páginas que más compartidos tienen redes sociales, hay 3 que tienen algo parecido. Este es un blog de maquillaje. Daily Smoked Eyes. El antes y después de Lorena. El antes y después de Eli. Maquillaje para ojos ligero. El antes y después de Bárbara. Maquillaje de novia. Eso me dice algo. Los artículos que son el antes y después, es decir, la modelo, el famoso, el influencer, XYZ, antes de maquillarse que se ve horrible y después de maquillarse que se ve guapo. Entonces, tal vez esa idea no se me había ocurrido, pero se me acaba de ocurrir, o la acabo de ver, en un competidor, refleja un competidor y le funciona. O sea, que tengo una chuleta perfectamente. Si le funciona, ¿por qué no me va a funcionar a mí? Entonces, voy sacando patrones, transformo la información en bruto e información útil donde yo vaya a poder tomar decisiones. Otra herramienta parecida. Busumo. También otra herramienta gratuita. Entran allí, ponen la página web de un competidor y también te dice cuáles son las páginas más compartidas en redes sociales. Yo le doy varias porque a veces las herramientas gratuitas no van. Son gratuitas. Tampoco vamos a reclamar. Son gratuitas. ¿Qué se va a hacer? Pues yo le doy varias. Si una no va, se meten en la otra. Y tenemos suerte porque cada vez hay más herramientas de este tipo que nos dan muchísima información valiosa a un coste cero. Esta me gusta mucho. Le utilizamos también los CEOs. La herramienta AHRF es una herramienta para medir el número y la calidad de enlaces externos que recibe un sitio web. Eso es muy importante. Los CEOs lo que hacemos es ver dónde la competencia consigue enlaces de calidad para nosotros ver si también podemos conseguir enlaces allí. Es una buena fuente de información. Nosotros a nivel de social media que estamos tratando de identificar ese contenido que tiene gancho, que es viral, pues también podemos analizar cuáles son los contenidos de nuestra competencia que más enlaces reciben. Si alguien le da un enlace a otra página es por algo bueno. Normalmente cuando tú das un enlace es porque ese contenido para ti es de calidad. Por eso la Wikipedia recibe tantos enlaces porque tiene tan buenos contenidos y la gente va y los enlaza. Entonces, usted lo que tiene que hacer es meterse en la web de la competencia y ver cuáles son las páginas que reciben más enlaces. Antes lo que hicimos fue medir las páginas que recibían más compartidos en redes sociales. Al final la respuesta va a ser la misma. Son contenidos que están gustando. Son contenidos virales son contenidos que tienen gancho. Por ejemplo, tengo un blog de viaje. Me meto en HRF y le pongo el blog de dreams. ¿Vale? Que es mi competidor. ¿Qué me dice? Que después de la página home que lo normal es que la página home es la que recibe más enlaces. Hay que ver la siguiente. Vale, perdón. Hay una pestaña cuando se meten en HRF que tienen que pinchar que se llama top page. Páginas más populares, más importantes. Pinchan allí. ¿Vale? Y les va a salir, por ejemplo, en la fila número 2 me dice que la página que habla de las medidas y tamaños de equipaje según la compañía aérea es el contenido con más enlaces. ¿Qué hago? Me meto allí y veo cómo redactó ese contenido que fue lo que puso. Entonces yo ya sé que ese contenido a la gente le gusta. ¿Vale? No se me había ocurrido y puede ser que tenga tiempo en el sector pero hay cosas obviamente no se nos va a ocurrir todo. Nuestra inteligencia y curiosidad tiene límites. Pues para eso están estas herramientas que nos van a complementar y nos van a ayudar. Pero yo ya sé que ese tipo de contenido funciona. ¿Qué voy a hacer? ¿Copiar y pegarlo? Pues no. ¿Vale? Porque me pueden demandar Google me puede penalizar por contenido duplicado. ¿Vale? ¿Qué hago? Copiar la idea. Creo un artículo mejor que el de mi competencia. Veo que le falta. Posiblemente la competencia solamente puso 5 líneas aéreas. Pues voy yo y pongo 8. Oye que no puso dibujos chulos. Yo voy a poner unas infografías porque se me da muy bien el tema del diseño. ¿Vale? Siempre se puede mejorar lo que hace la competencia. ¿Vale? Entonces para que el contenido sea más enganchable pues más cantidad de contenido mejor presentado. Mejorar el tono. Dar información más útil. ¿Vale? Hay muchas formas de mejorar el contenido que ha hecho la competencia. Más cosas. Tweetonomy es una herramienta aplicada a Twitter. Es gratuita. Ustedes se meten. Le va a pedir vuestra cuenta para loguearse. No pasa nada. ¿Vale? Y una vez que lo hacen puede meter la cuenta de un competidor y te va a decir cuáles son los tweets ¿Vale? Que según los últimos 3200 tweets que ha publicado coge una muestra de 3200 tweets que es una muestra bastante buena y te dice de esos 3200 tweets que ha publicado cuáles son los que han tenido más retweets y más favoritos. ¿Vale? Favorito es como un me gusta en Facebook. ¿No? Cuando alguien le da un favorito es porque le gusta o lo quiere leer después después no lo lee de tantos favoritos que tiene pero es un indicador bueno. Entonces si la gente le da favorito y lo retuitea es que algo bueno tiene ese contenido. Entonces tenemos una herramienta que en un solo pantallazo te dice los 5 o los 6 tweets que tiene más favoritos y más retweets. ¿Vale? O sea que de ahí también podemos sacar muy buenas ideas de lo que le funciona a la competencia que perfectamente puedo aplicar a mi caso. Más cosas. La evolución de la competencia. Muchas veces lo que hacemos bueno, tengo un competidor ¿Cómo le va la competencia ahora? ¿Vale? Lo primero que hacemos es mirarnos quién la tiene más larga pero quién tiene más más fans en la comunidad. Mi competencia tiene 20.000 fans yo tengo 30.000 estoy mejor que mi competencia no me preocupo. ¿Vale? Pues eso es un análisis muy miope. Estás viendo muy pocas cosas ahí. Obviamente el tamaño de la comunidad es importante pero también es importante ver la evolución. Es decir, hace un mes ¿Cuántos fans tenía? ¿Hace un año cuántos fans tenía? ¿Con qué velocidad está creciendo? Mi competencia. Eso no te lo dicen metiéndote en Facebook ni metiéndote en el Twitter. Ellos te dan una foto de lo que tienes ahora o la evolución en el último mes. Pero un mes es un periodo muy pequeño yo quiero más. Entonces para eso hay una herramienta muy buena que se llama Monitor Wildfire ahí tienen el enlace que es una herramienta gratuita ¿Vale? Que ustedes meten la cuenta de la competencia pueden meter una cuenta de Twitter pueden meter una fanpage de Facebook pueden meter una cuenta de Google Plus ¿Vale? Sigue para hacer tres redes sociales. Ustedes meten la competencia y te va a dar una línea del tiempo de los últimos tres, cuatro años de cómo ha evolucionado el número de seguidores o el número de fans. ¿Vale? A veces no va a veces le meten a un competidor y no te lo coge pero a lo menos a veces sí. ¿Vale? Entonces en este caso yo estoy comparando Espartú versus Zapos. ¿Vale? Entonces Zapos es la línea verde que va por arriba ¿Vale? Y Espartú es la línea naranja ¿Para qué sirve esto? Bueno, para ver primero si se me está acercando la competencia ¿Vale? Posiblemente la curva de la competencia tenga una pendiente más agresiva más creciente que la mía Yo tengo más seguidores pero si me duermo en los labureres dentro de unos meses posiblemente me alcance la competencia eso es bueno saberlo y sobre todo me dice en qué momento pasó algo importante dentro de la comunidad de mi competencia Por ejemplo la línea verde Zapos ahí se ve que hay un crecimiento anormal ¿Vale? En poco tiempo crecieron mucho Pues ¿Qué pasó? Ahí pasó algo Tenemos que averiguar qué pasó O hicieron una acción orgánica o hicieron una acción de pago Pudieron haber hecho una campaña en Facebook de pago Eso no lo voy a saber bien pero si hicieron una acción orgánica sí me puedo enterar ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues ver en qué fecha ocurrió ese movimiento Pues mira enero del 2012 Yo sé que en enero del 2012 en el Facebook de mi competencia pasó algo extraordinario ¿Qué tengo que hacer? Me voy a la línea de tiempo del Facebook y voy hasta febrero del 2012 me llevará un tiempo Llego allí y veo qué publicó en el muro Publicó un concurso publicó un post super viral puso un video super chulo ¿Vale? Pues voy viendo a ver qué le está funcionando la competencia y voy sacando información que perfectamente puedo aplicar a mi sector ¿Vale? Hay otra herramienta que salió hace poco que la creó el propio Facebook que se llama Páginas en Observación Si ustedes tienen una fanpage ustedes pueden poner hasta 5 competidores y te da un reporte pequeño pero bueno mejor eso que nada más que gratis te da un reporte de cómo está creciendo la competencia te da el número de seguidores y las interacciones que es como el engagement ¿Vale? En las interacciones suma los me gusta los comentarios ¿Vale? Y los compartidos Entonces yo voy viendo si la competencia está creciendo más o menos en esos factores ¿Vale? O sea que otra herramienta más para ver si la competencia lo está haciendo bien para tomar datos y ver pues en qué momento lo está haciendo bien y con qué acciones específicas lo está logrando Más cosas Inspirarte en el contenido ¿Vale? El contenido yo creo que aquí algunos ponentes lo van a repetir es el rey el contenido yo creo que es el mejor activo que tenemos en internet para lograr tráfico ventas fidelización ¿Vale? Y bueno vamos a investigar cuál es ese contenido que le funciona bien a la competencia ¿Vale? Y ver si lo podemos moldear aplicar a nuestra marca y potenciarlo ¿Vale? Entonces pues yo no solamente me pongo a ver lo que hace la competencia me pongo a ver lo que hace gente con pasta Es decir marcas grandes o con presupuestos medios que tienen dinero que tienen diseñadores que tienen gente experta en redes sociales y veo que hacen y copio ideas me voy inspirando en ideas ¿Vale? Y esas ideas las aplico a los clientes Por ejemplo las frases célebres Tú tienes una cuenta de Facebook y pones una frase célebre o una frase de Pablo Coelho y eso la gente lo comparte Lo comparte ¿Vale? Entonces hay que buscarse frases célebres ¿Dónde? Pues mira en la Wikipedia hay una página que se llama Wikicuote te metes allí y te salen frases célebres por película por serie por personaje famoso por temática Tengo un gimnasio pues puedo buscar las frases célebres relacionadas con deporte Pues coge esas frases célebres y no las vas a poner en el muro así tal cual porque se ve feo cutre Vas y te hacen un diseño chulo ¿Vale? Te haces una plantilla con las medidas de Facebook para que se vea bien grande ¿Vale? Le pones tu logo porque hay que hacer branding no vas a ser tonto y poner las frases sin tu logo La pones ahí tus correos corporativos y le pones ahí la cara del famoso o le pones una imagen alegórica y eso se va a compartir Es muy fácil de hacer ¿Vale? Y funciona muy bien Curiosidades ¿Sabías que? Tal cosa ¿Vale? Por ejemplo si yo tengo una empresa de tecnología me busco curiosidades relacionadas con tecnología Por ejemplo Intel lo hace muy bien Les recomiendo seguir la cuenta de Facebook de Intel en España o en Estados Unidos Publican cosas muy creativas y muy chulas Hay gente que sigue esa cuenta y no le interesa nada los productos de Intel pero le gusta el contenido que publican Eso servirá de algo El día de mañana cuando vayas a comprar un ordenador y te pongan la palabrita Intel te sonará ¿Vale? Y eso puede ayudarte a que compres ese producto ¿Qué ha puesto allí Intel? ¿Sabías que el símbolo de USB viene del del tridente Poseidón? Y te pone ahí la imagen Poseidón Y la gente ¡Uy! ¡Qué guay! ¡Qué chulo! ¡Qué bien! ¡Hala! Me gusta Comparte Y va la gente y comparte Esas cosas la gente las comparte Noticias de la empresa Hoy ha cumplido año fulano Bueno, sí Hoy hemos puesto una nueva máquina en la empresa Eso es aburrido ¿Vale? Que también hay que ponerlo Claro que hay que hacer branding Pero este es el contenido que engancha más ¿Vale? Más cosas Efemérides Háganse una lista de las efemérides en España El día de la madre El día del padre El día del periodista El día del community manager El día de Star Wars Todos los días El día de la enfermera El día de la comunidad valenciana El día de Aragón Y cuando venga ese día ponga un mensaje relacionado Creativo Con su marca El día del enfermero Los enfermeros están emocionalmente más vulnerables Cuando vean un mensaje de esto le van a dar más compartir Los padres El día del padre estamos más vulnerables Cualquier chorrada La que pongan en Facebook El día del padre La vas a compartir Entonces aprovechen eso Y pongan mensajes relacionados con los efemérides Y con su marca ¿Vale? Aquí obviamente Tenemos que tener un community manager muy creativo Por eso los community manager que manejan bien herramientas de diseño y son creativos Pues tienen muchas oportunidades de hacerlo bien ¿Vale? Lamentándolo mucho Eso no se enseña mucho en las universidades Ser creativo Eso se aprende con la práctica y copiando ideas también ¿Vale? El humor Los memes Los memes están creciendo y la gente los utiliza Este caso de los amigos de Carlos Herrero de No Sin Mis Cookies que es un portal aquí un blog de gente aquí a Alicante que lo está haciendo muy bien ¿Qué hicieron ellos? Ellos tienen un portal que dan recomendaciones para ir a vivir a trabajar a Inglaterra ¿Vale? Entonces es un blog pues muy serio donde ellos dan consejos y en el Facebook lo que hacen es publicar pues oportunidad de trabajo en tal ciudad cómo conseguir trabajo de carpintero en Londres ¿Vale? Toda esa información que es útil Dijeron oye vamos a probar vamos a hacer algo raro vamos a poner algo así que creemos que dé humor Ese meme está por internet no lo crearon ellos el meme de la película esta de Peter Pan ¿Vale? Y lo que hicieron fue pues aplicarlo a su sector y vean el número de fans que consiguieron esa es la gráfica del número de fans pues ellos iban consiguiendo 10, 15 fans al día cuando publicaron ese meme vean todos los fans que consiguieron solamente con un solo mensaje ¿Vale? Ahí está el número de compartidos les funcionó muy bien ahí les pongo el enlace donde Carlos les explica mejor cómo hicieron pues cómo se le ocurrió la idea y cómo lo implementaron o sea que el humor funciona y hay mucha gente pues creando información graciosa que puede ser compartida en las redes sociales ¿Vale? Poner a compartir productos perdón poner a competir productos eso está muy bien a los fans les gusta que le pregunten sobre todo si eres una marca importante los fans les encanta que les preguntan que les piden su opinión ¿Vale? Y en las redes sociales se les da muy bien pues mira ¿Qué hace la gente de Panamayac? Pone dos zapatos tenemos estos dos zapatos ¿Cuál prefieren ustedes? ¿Cuál elegirían ustedes? ¿Vale? Entonces ahí ¿Qué tienes? Tiene un estudio de mercado tienes 300 personas diciendo que le gusta más uno que otro ¡Hala! No tienes que contratar ninguna empresa de International Consulting para que te haga un estudio lo tienes ahí gratis y más real y más transparente y más rápido ¿Vale? Estás haciendo publicidad tu producto de una manera bastante potente ¿Vale? Entonces ¿Por qué no lo vas a hacer? Ponga a competir dos productos tuyos allí y además le estás preguntando al usuario el usuario se siente partícipe de la marca lo vas enganchando ¿Vale? Más cosas Contenidos emocionales Ahí es un poco difícil dar una lista que son contenidos emocionales Cosas que funcionan Foto de bebé Foto de bebé Riéndose Foto de niño Riéndose La gente lo comparte Y gatos Los gatos en Google Plus Cuando tú entras a Google Plus hay una página hay una pestaña a la izquierda que dice contenido que es como una como un fuego que es contenido más más popular más caliente Tú entras ahí y siempre sale un gato O un gif animado de un gato o una foto de un gato Pues coja un gato y lo pone en su producto Panamaya cogió un gato y lo metió dentro de un zapato Muchos compartidos ¿Vale? O sea los gatos no sé por qué no sé cuál es la razón allí son muy compartidos en redes sociales Pues mira si funciona aplico lo del gato ¿Vale? Esta herramienta se la recomiendo ¿Dónde consigo imágenes chulas creativas si yo no soy diseñador o bueno si hago diseño lo básico para mí esta es la mejor herramienta para conseguir imágenes gratuitas que son muy chulas y que tienen mucha cantidad ¿Vale? Se llama FreePick ¿Vale? Dicen que tienen 1,4 millones de archivos tienen bastante ¿Vale? Tienen infografías tienen plantillas para infografías y tienen cosas como esta que tú perfectamente la descargas es un archivo que lo puedes tunear en Adobe Illustrator o en Photoshop y lo que hace es ponerle tu marca cambiarle los colores cambiar el fondo ponerle tu logo ¿Vale? Esas imágenes crearlas desde cero a alguien que no es diseñador pues le cuesta mucho y queda cutre aquí ya está hecha y lo que tienes que modificar son dos o tres cosas ¿Vale? Ahí pueden conseguir información bien bien útil para que quede bien guapo vuestro perfil ¿Vale? Vuestra página de Facebook y de Twitter Pues nada como moraleja mensaje final no nos vamos a quejar que hay competencia ¿Vale? Ay que mi competencia hace esto ay que mi competencia que bien le va mira lo que dice la competencia no así no vamos a ningún lugar no nos vamos a quejar eso vamos a convertir esa amenaza en una oportunidad ¿La competencia lo hizo bien? ¿Qué hizo bien? ¿Por qué lo hizo bien? ¿Qué fue lo que realmente funcionó? También que hizo mal también se aprende los errores la competencia no es perfecta Pues tomar esa información y aplicarla a nuestro sector que seguramente algo bueno saldrá de allí y seremos más productivos creando contenido que enganche Pues nada ha sido un placer y espero que disfruten el resto del evento Muchas gracias ¿Hay turno de preguntas o no da tiempo? ¿Preguntas? ¿No preguntan? Si no seguís ¿Por ahí? Ya creo creo que tienes que esperar el micrófono para que salga en el vídeo se escucha la pregunta Hola Hola ¿Qué tal? Me llamo Eduardo Has comentado muchas páginas de estas para ver cómo va tu competencia qué puedes hacer contra ella y no has comentado una que a mí me parece muy importante quizá la conozcas se llama Alexa.com ¿La conoces? Sí ¿Qué me puedes decir de esa página web? Vale Alexa.com es una herramienta muestral para ver el tráfico total de la competencia es decir qué nivel de visitas tiene Alexa te da un ranking te dice tu página está en el ranking 200.000 ¿Eso qué es? Que es la página 200.000 más vista en el mundo ah ok vale tú la comparas con la tuya y la tuya tiene 400.000 y tú dices bueno mi competencia tiene más tráfico bueno ese dato es mejor que nada y después tiene unos datos muy interesantes que te dice muestralmente el número de páginas vistas por visita que tiene tu competencia el tiempo de permanencia el porcentaje de rebote que son datos de la calidad del tráfico que está muy bien el problema de Alexa es su muestra es decir ¿de dónde toma los datos Alexa? de todas las personas que tienen instalada la barra de Alexa en su navegador ¿quién tiene instalada la barra de Alexa en su navegador? el friki que trabaja en marketing online ¿y quién más? ¿quién tiene Alexa ahí? no tengan pena levantar la mano somos cuatro ¿vale? y además nosotros no somos una muestra representativa ¿vale? pregúntale el tío que tiene la pescadería afuera si tiene Alexa conectado en su ordenador ¿vale? es una muestra muy pequeña en Latinoamérica si hay más gente instalada con la herramienta la muestra puede ser un poco pero es una herramienta orientativa yo le haría algo de caso pero no muchísimo caso porque se puede equivocar yo tengo clientes que le estoy midiendo las estadísticas reales con Google Analytics y los comparo con Alexa y a veces no me da lo mismo Alexa me dice que tiene más tráfico y en la realidad es otro o sea que cuidado lo que si tomo en cuenta es el dato de tiempo de permanencia en el sitio páginas vistas de donde vienen las visitas ese dato si es más fiable ¿vale? una herramienta más y además que es gratis bueno tiene una versión de pago pero herramienta gratis bastante buena muchas gracias por tu respuesta nada más preguntas listo muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.